Que onda gente, que onda raza, vamos a entretenernos un rato con esto, no es del simulador, no es de otra cosa Pero ya que he estado jugando una o dos horas aquí, la verdad ya me piqué pues, no sé, quiero grabar algo Para que, por si quieren pasar un rato o entretenerse, la verdad es que la primera vez que lo pruebo o que lo juego Y me llamó la atención, o entretiene, es vicioso esta madre, es vicioso este pinche juego A pesar de que no es un, o sea en realidad no es un juego así que, que puta que digas, puta no mames Pero entretiene esta madre, entretiene, ya había llegado lejos pero, ay cabrón cabrón, no mames No sé por qué chingas se la guía esta madre Pero a ver hasta donde llego Ya había llegado lejos pero Ay cabrón me van a chingar Ya había llegado lejos pero ya estaba yo así como esa bola Como esa pinche Como esa este, víbora Pero Pues me chingaron Y ya después me puse mejor a Me encontré otro que tenía logo de México O la La bolita esta Así como la tengo yo Y empecé a ayudarlos A aventarle, aventarle, aventarle para que creciera Porque ya llegó el punto donde ya yo me cansé Dije ya, ya Ay, 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 ay Ese fucking perro Siempre que me, siempre que me ve me anda siguiendo el cabrón Ya sea que esté chiquito o grande como sea La verdad, la verdad me gustó esta madre Me Entretiene esta Esta pendejada Ay me van a tragar, me van a tragar, me trago Me trago Y es viciosa esta madre Quien lo juega o el que lo esté jugando Es viciosa esta madre Te matan O sea, no que te maten Te tragan y Y vuelves y entras Y te vuelven a joder Y otra vez Y estás comiendo bolitas Y sigues comiendo bolitas Y quieres seguir comiendo bolitas Y alguien me está llamando No sé quién chingados me está llamando A mí Cuando estoy haciendo un puto gameplay Y ya me tragan otra vez ¿Quién me está llamando a mí? Ah, ya no sé Bueno, vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí A ver si no me tragan Corre, 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 corre Esa pinche araña peluda Ahí está ese güey A este cabrón ese que estaba yo ayudando A este No me tragues, pendejo No es que somos la misma pinche bola, pinche No mames Este cabrón Si está viendo que Qué poca madre Qué poca madre Mira, mira Me quiere tragar el cabrón Sabiendo que Sabiendo que Mira, me lo voy a ayudar Ahí está, puto Para que no digas nada Ahí está, puto No me tragues, cabrón Te estoy ayudando, cabrón A este cabrón Lo estaba yo ayudando Mira, que como quiera Me traga, puto Mierda Esta vez Ven gente Ven que Uno no puede ser bueno Porque hay pinche gente Mierda Pero bueno A ese mismo que vieron ahí Yo lo estaba ayudando Hace Ya como media hora Le estaba ayudando Y dando Y dando Agarraba yo bolitas Y se las mandaba Agarraba yo bolitas Y se las mandaba Agarraba yo bolitas Y se las mandaba Y como quiera Me traga Pinche mierda Este pinche Trump Va a quedar pinche Trump Ven, 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 ven Ah, se me fue ¿Cómo vas a agarrar, animal? Este quedó siguiéndome a mí Como que si me fuera a tragar A este sí ya no me meto A ese sí ya, ¿no? Ay, 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 ya me trago Ya me trago, ya me trago Ya me trago, ya me trago Es que también tengo Un problema aquí Tengo un problema grande Este pinche Trump Me lo quiero tragar Ay, me lo tragué Al puto Trump Hijo de su perra madre Pinche racista de mierda Me lo tragué Este, tengo un problema aquí Que yo tengo tres pantallas Entonces Ven para acá, pendejo Ahora sí te voy a tragar, culero Pinche mierda Por mierda Mira, ahí hay otro Yo no sé si es bueno o es malo Lo va a ayudar Lo va a ayudar, lo va a ayudar Pendejo La cagué Maldita sea La cagué Había otro A lo mejor ese no era el que A lo mejor ese no era el que El que yo estaba ayudando Anteriormente Y Y me lo chingué Pero bueno, este Tengo un problema aquí Que El cursor se me sale De la pantalla Porque tengo Tres pantallas En sí O sea, tengo Tengo una O sea, tengo tres pantallas Entonces ya saben Que el mouse Se va más para la izquierda O sale para la otra pantalla Entonces cuando quiero moverme El puto cursor Está del otro lado Entonces ahí me chingan Ay, 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 ay Ay, 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 no me traigues cabrón Por favor, por favor No, 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 no Uy, 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 uy Al principio que yo vi este puto juego Yo dije Esto es para niños Esto es como una estupidez Pero Pero ya Cuando te estás Cuando te metes ahí Y estás jugando Ya es como Te entretiene esta madre Te pica Te pica Y te pica O sea Ahí va el puto Trump Acá pinche Trump Ahí hay otro Ah, no No sé qué era otro mexicano Ah, cómete a mi hijo La chingada No, yo no pude Ahí está Pendejo Trump Pinche Trump Racista Este Al principio Cuando vi el juego Dije Nadie Eso Eso es este Eso es como para niños Pero La verdad es que no Me equivoqué Porque yo cuando me metí Dije A ver Voy a probar esa madre A ver No mames Pinche doctor Ese cabrón también Yo no sé si es el mismo Pero O sea Lógico que hay mucha gente Usando el mismo logo Pero Pero este Bueno este El caso es que Ahí hay uno Ahí abajo El caso era que No mames Pues me metí Y lo empecé a jugar Y me Me gustó Me gustó Y créeme que ya llevo aquí Metido horas Como un pendejo Pero la verdad es que Te pica esta madre O sea Aunque pierdas Y vuelvas Y juegas Y mientras más juegas Más te vuelves vicioso Con esta mierda Yo creo que Empieza desde las 6 Y ahorita ya son las 8 8 y media Pero está bueno este juego Está bueno Para matar tiempo O matar horas Está bueno Ay mi madre ¿Dónde voy? Y yo no entiendo Por qué esta madre Me va lagueado O sea Por qué se me laguea Ay 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 Por qué se me laguea No entiendo Pero Ven pa'ca Ven pa'ca Yo no sé por qué Hay gente que se mete Ni siquiera hace nada Están parados ahí Ay 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 Ese puto perro Venga pa'ca Ay 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 No la cagué La cagué La super cagué Ay me va a tragar Este me va a tragar Si ya sabía yo Obligado Y aquí me van a chingar ya Se acabó No Todavía vive Todavía vive mi bolita Ay 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 Bum bum Un pokémon ¿O qué es eso? Como ya había yo llegado A una pinche bola Pero gigantesca Más grande que esa amarilla Pero pues Me jodieron Me jodieron Esta pinche lagartija La verdad está bueno este jueguito Está entretenido Está entretenido Y este se va a partir No A ver ven tu Ahí está A ver otra vez Yo no entiendo Por qué carajos Se conectan Va a volver a salir Ahí me imagino No No salió ahí No Bueno Vamos a seguir Vamos a ver Hasta dónde llegamos Es que ese aquí Disparo Me jodo Esa puta madre Ahí Ahí este me va a joder ay 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 esa pinche abeja dale pa'ca, dale pa'ca pinche esta madre se laguea, no se por qué cabrón lo otro el video que había yo subido el video pasado del simulador los que lo hayan visto había yo dicho que tenía algo en mente o sea algo que quería yo platicar y este ay 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 este cabrón me está trayendo este y era que no es nada importante nada fuera de lo común pero me da risa porque me acuerdo que hace tiempo atrás hace tiempo que serán como unos 6 años atrás 7 años 6, 7 años cuando yo empecé a trabajar en con una persona trabajando eso de construcción y todo eso este en ese entonces yo no tenía la computadora que tengo ahora ni el simulador lógico ni nada de eso o sea estaba yo más atrasado en cuanto cosas de computadora y todo eso y el el jefe mío me me había dicho o me dijo en ese momento que necesitaba comprar unas cosas un cargador creo algo así un cargador de una computadora o no sé qué quería y me dice a mí que dice te voy a llevar a una tienda te voy a llevar a una tienda que que tú nunca has visto y que y que te va a gustar y te vas a poner como loco y yo yo dije bueno y agarramos el carro en la camioneta nos fuimos llegamos a esa tienda y pues es la tienda que que hoy en día hoy en día que en esta fecha es que yo he ido a comprar este no en esta fecha sino que pues ahora yo voy a comprar cosas a esa tienda y la verdad es que que es mi tienda favorita y es este una tienda que se llama microcenter que es aquí en estados unidos no hay muchas porque muchos me han preguntado en mi canal en los videos en facebook todo eso me han preguntado eh donde consigo las cosas o o como se consigue y todo eso no? entonces yo les comento que pues lo compre en esta tienda microcenter pero hay varia gente que viven aquí en estados unidos pero no ellos me dicen a mi que no hay osea que que no hay por donde ellos viven y pues ahí se jode no? entonces este yo fui con ese con ese tipo a esa tienda y entre cuando yo entré a esa puta tienda yo entré osea las puertas automáticas eléctrica entras a esa tienda osea y los digo a la gente que le guste eso de computadoras de electrónica y todas esas pendejadas osea lo que a mi me gusta lo que ustedes saben que yo hago o los videos que yo subido a mi canal que son de de pendejadas de de foquitos y pendejadas así no? este pues yo entré a esa tienda y me quedé de que wow osea me quedé pendejo osea en mis palabras yo digo osea me quedé pendejo me quedé un imbécil porque no sé los que digo la mayoría pues son de otro país osea no son de aquí de Estados Unidos pero pero la verdad es que tu entras a esa tienda y y te vuelves loco ves computadoras bueno hay computadoras televisiones eh piezas de computadora tarjetas de video tarjeta ram memoria osea hasta el ultimo puto tornillo que necesite tu computadora o cualquier otro aparato o por ejemplo quieres armar un un este un robot o un carro de control remoto pero osea no de los sencillos osea de los caros que pues que llevan un motor como en si precisamente eh los servos que ustedes han visto de las agujas para los relojes que estoy haciendo pues eso es este eso todo eso lo venden en esa tienda y ahí venden esos motores y en si esos motores son para armar los carritos de control remoto que corren que la chingada o o armar un avión un helicóptero y todo eso para eso es que esos son los los motores no mas que ya para eso se usa el el arduino y este me lo trague osea corralo me lo trague y este pues si entre esa tienda y me quedé como pendejo porque ahí osea esa tienda tiene de todo osea esta enorme y tu ves de todo de todo de todo de todo de todo eh no se cual todo lo que se refiere a electrónica cables computador osea de todo encuentras ahí y y apenas hace no mucho asi que será unas 3 semanas 2 semanas yo me di una vuelta porque estaba yendo para allá para conseguir lo de las agujas los relojes que estoy haciendo con arduino y vi una una tarjeta que nunca osea sinceramente les digo nunca la había visto una tarjeta creo que es enviria pero es la titan osea 12 gigabytes titan pero un maldito precio de 1080 dolares osea muchos a lo mejor ya la conocen muchos no pero una tarjeta que dios mio me quede pendejo cuando vi esa tarjeta este y pues si como les digo este de verdad esa tienda es una belleza una belleza osea tu entras ahí osea cada vez que yo voy compro cualquier cosa me quedo me paso ahí no se cinco o seis horas osea yo puedo entrar a las ocho y salgo al otro día osea como me dijo alguien osea me tienen que sacar a bola de putazos o me tienen que sacar arrastrando pero en verdad esa tienda es es una 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 belleza y este pues si osea yo estoy yendo osea no todos los días pero si estoy yendo a comprar una pendejadita lo de arduino o un botón o cable leds cosas así no o si no pues me doy la vuelta para entretenerme y y hacer que me abrien los ojos y este osea osea pero como les digo ese tipo me llevo y yo entre y me quedé osea ya tenemos yo me recuerdo tenemos ya dos horas allá adentro porque también a él chinga está cayendo nieve aquí ay pendejo por estar viendo la puta cámara ahí al lado mío es que tengo una como les digo tengo tres pantallas y en un lado tengo tengo este corre corran pendejas corran 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 ay no ya me llevo la chingada ya trágate este trágate ay no 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 por favor no 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 ya estaba yo grande bueno ya se jodió por estar viendo la pinche cámara es que tengo como les digo tengo tres pantallas y al lado tengo conectada otra pantalla también que que tengo unas cámaras y estoy viendo una cámara que está cayendo nieve este país está loco osea de momento cae nieve de momento llueve de momento no se que estaba haciendo calor ahora está haciendo frío yo no entiendo y este pues ya les digo ya teníamos ahí dos horas adentro él había encontrado su cable pero lógico osea tú entras a una tienda así osea cualquiera no es que no te guste la electrónica o no es que aunque no aunque no te guste pero tú entras a una tienda así y ves computadoras y ves cuanta pendejada pues te quedas así de que osea osea vas para una esquina vas para otra esquina y y ves hasta el último producto que haiga te quedas ahí mirando osea es 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 increíble esa tienda el único problema que tienes que para que tú salgas de ahí tienes que hacer por lo menos una hora sin mentirles tienes que hacer una maldita hora para que tú pagues lo que tú pues adquiriste o lo que o lo que quieres osea si por ejemplo fuiste a comprar un no se un cable hdmi supongamos y para tú pagar eso eso es un lío porque tienes que estar en la fila y esa fila es enorme es enorme 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 el otro día fui que compre que fue que compre o compre un un case un cover para el iphone 5s y este y compre otra cosa no me acuerdo que era no me acuerdo o si si fue fue un compre un mouse un mouse un corsair que que vale 80 dólares pero yo lo encontré en esa tienda en 16 dólares eso es lo bueno de esa tienda osea entras a esa tienda y hay hay cosas que están en en discount osea en descuento que ya sea porque la caja esté rota o esté doblada o abierta y pues ya la ponen en discount y ya este pues la compras barata no entonces yo encontré de pura de pura suerte encontré el día que fui eh fui y este estaba viendo los teclados y los y los ratones y en la parte de abajo ponen un shelf donde osea un stand donde donde ponen las cosas que ya están en descuento y cosas así y vi el mouse que había un mouse ahí que que era una caja normal osea tenía el sello de de o el logo de de corsair y este y la caja decía descuento y decía 1599 y yo abrí la caja y vi que adentro había una chulada de mouse que es el que estoy usando ahora mismo para mover esta pinche bola que están viendo ahora entonces este lo abrí y me gustó el pinche mouse porque pues es buena marca y y osea tiene tiene creo que tiene 13 14 botones el mismo mouse osea es una chulada y para el precio que es 16 dólares y más adelante en el otro shelf ahí estaba colgado el mismo mouse pero ya la caja pues es nueva osea sellada y todo no y vi el precio que valía ochenta y no se no me acuerdo si era ochenta o ochenta y nueve el caso que ese mouse de ochenta o ochenta y nueve me costó 16 dólares entonces yo no la pensé lo agarré y me fui pero para salir de la tienda es un lío porque eso está lleno que no cabe ni más gente ahí y así es pero en verdad cuando entré a esta tienda por primera vez me quedé y precisamente ehh bueno yo no he subido hay un hay un video dos videos ahí medio cagados o más bien cagados que yo subí yo creo que ese fue el primer video que yo subí en mi canal hace años porque yo no tenía pensado hacer esto y este y grabé la computadora que tengo que es la que yo uso ahora mismo en mi habitación que tiene tiene dos tarjetas gráficas tiene las creo que son si 660 ti y este y este el motherboard es un republic gamers el z formula el procesador es un amd fx desbloqueado 8350 eh tengo cuatro memorias ram en si tengo cuatro memorias pero cuantas tiene creo que tiene 36 no 32 36 no me recuerdo este el disco duro pues es el normal el de tengo un terabyte este no se cuantas revoluciones pero es el normal es un western digital digital eh la tengo enfriada por agua osea que compre mangueras compre las conexiones compre un estanque es como una cosa cuadradita para para poner el agua compre la bomba para que circule el agua compre tres radiadores y en esos radiadores pues entra el agua y sale el agua eh que mas compre este este que mas fue que compre bueno compre el el case osea la torre el cajon es un es un thermal take y esta enorme osea esta grande yo puse un video de eso en mi canal este wey no me puede tragar chingada vas a hacer pincha aveja me vas a picar o que madre abrase la chingada este y pues si este el armé el armé el armé pero osea mi computador esta enfriado por agua osea no tiene si tiene ventiladores tiene tiene tres ventiladores pero nada mas es para disipar el el calor que se genera osea para disipar el calor de los radiadores pero en si esta enfriado por agua porque tambien tiene el el water block que es el que va encima del del procesador del procesador y este y ahi pues se enfría entra agua osea va a conectar una manguera y del otro extremo va a conectar otra manguera de un lado entra agua fría y del otro lado sale el agua caliente pasa por los radiadores pasa por la bomba pasa al estanque y de ahi vuelve a regresar y es un circulo osea es un es como pues asi es un circulo entonces este pues la armé fui a esa tienda compre el cajon compre el disco duro el procesador el motherboard compre las memorias compre las mangueras las conexiones los radiadores la pasta para el procesador el quemador tambien compre unos botones porque le adapté unas luces ultravioleta le compre el agua ultravioleta compre el las dos tarjetas de video y compre compre una este una tarjeta de para el wifi osea para el para el internet porque este motherboard no trae eso osea ya es dependiendo lo que tu quieras hay unas que ya la traen pero la mia no la traia entonces tuve que tambien comprarla compre la fuente de poder que si no me equivoco son de mil setecientos cincuenta watts para que aguante las dos tarjetas de video y todo el desmadre y este tambien le puse un una pantalla touch screen para controlar los los ventiladores que como les digo tengo tres ventiladores y nada mas y bueno tambien tuve que comprar otros ventiladores porque los necesitaba el case ya simplemente es para lujo pero asi funcionan tambien osea son multicolor osea que iluminan verde, rojo y asi azul entonces ahi la armé pero esa esa computadora esta misma computadora asi como yo la tengo vamos a decir que que estaba asi osea la primera vez que yo entré a esa tienda y me fui osea entras logico entras en la entrada entras en la entrada y lo que empiezas a ver pues son la no se la caja donde tu tienes que pagar este vas entrando y va por secciones de un lado esta app o de otro lado estan computadoras de otro lado esta eh partes del otro lado estan cables osea todo esta por secciones televisiones todo eso no todo va por partes no entonces cuando me fui entrando mas y mas y mas y mas ahi fui que yo me tope con lo que con lo que a mi me iba a deslumbrar en ese momento osea me dejo pendejo practicamente me dejo pendejo porque yo nunca habia visto una computadora como la que tengo yo ahora y en si tengo dos osea tengo la otra que esta en el simulador no mas que la del simulador es un poquito mas sencilla y este pues me fui mas para adentro y me topo con esa pinche computadora una pinche computadora mas o menos grande color negra con blanco con las mangueras por adentro logico la mia pues tiene su tapa del lado derecho que asi es como vienen ahora eh tiene su tapa del lado derecho pero con acrilico osea una parte es metal la tapa y en el centro pues viene con diferentes diseños ya sea no se en rectángulo o como sea pero tiene una parte que es plástico transparente que es acrilico para que tu puedas verlo de adentro si esta iluminada por la vez adentro entonces este pues vi la computadora vi que tenia mangueras por adentro que tenia no se que tanta madre y se veia osea una chulada una tremenda belleza que yo me quedé what the fuck osea me quedé pendejo y me enamore osea la tarde saque fotos y me quedé pero como carajo funciona osea no fue fue algo asi de lo normal osea entre comillas porque lo de las mangueras simplemente es darle mente osea si tu ves un aparato y ves que tiene mangueras bueno te dicen para que carajo son las mangueras osea y en ese momento pues realmente yo no me imagine digo como carajo va a tener agua osea como va a tener agua una computadora si se pica la pinche manguera pues se va a quemar la pinche computadora entonces me quedé mirando la saque fotos y empecé a analizar osea yo no pregunté a nadie simplemente me puse a analizar y dije bueno esa manguera entra por ahí sale por acá tiene un radiador bien pequeñito como si fuera el de un carro osea ya saben que los carros en el frente traen un radiador donde entra el agua para que se enfríe y de ahí pues pasa otra vez para el motor entonces lo puse a pensar y pues ya osea me deslumbró tenía un estanque también es como un tubo este cabrón me va a tragar ahí me van a tragar me van a tragar me van a tragar me van a tragar tenía como un tubo de si pues un tubo de acrílico redondo sellado donde tu le metes el agua ya sea florecente o como sea y ahí tu ves que esta brincando el agua porque la bomba la esta chupando para que pase por las mangueras y enfrí la computadora entonces fue que me puse a analizar me puse a pensar y ya pues hasta ahí quedo osea simplemente me enamore y dije ya hasta ahí quedo pero también pensé en ese mismo momento dije no yo para que tenga una mierda de esta hasta cabrón osea no no difícil que alguien venga y se compre esa madre porque en si el precio estaba ahí y el precio el precio el precio si me lo acuerdo osea me recuerdo de eso y eso estaba en 3000 3600 3700 estaba esa osea en precio en ese entonces yo lo estoy hablando hace que serán 6-7 años atrás entonces este yo en ese entonces si tenia yo computadora pero normal osea tenia una desktop normal osea sencillo le habia yo comprado una tarjeta de video pero normal quien si esa tarjeta esa la conserve y esa la que estoy usando en el simulador y me funciona osea se ve bien y hasta la fecha sigue trabajando y eso ya tiene años entonces este pues yo tenia una computadora normal osea no y en si no tenia yo ni juegos porque no la computadora que yo tenia era de las que vienen hechas ya de de fabrica y lo unico que fue que le cambie la la fuente de poder y le puse la tarjeta de video nada mas pero me funciono osea a esa computadora le instalé el gta 4 pero el pinche juego me iba lento osea me iba frisado pinches colores de mierda en ese entonces fue que por primera vez instalé el el 18 wheels eh steel howling osea el 18 boss y empecé a jugar pero en si no era una computadora asi asi este pues que digamos era una mierda no pero me funcionaba pero señores esa computadora que yo vi por primera vez me dejo pendejo pero pues la descarte porque dices bueno quien carajo va a gastar ese puto dinero osea quien quien carajo va a comprar eso no digo que no la puedan comprar pero pues gente que tenga dinero y o que trabaje o que tenga un trabajo bueno donde gane bien pues pues se la puede comprar yo tengo esa computadora yo a la fecha de ahora pues si la tengo ya que después de siete años pues lo que yo he ganado pues yo he juntado poco a poco y he comprado pieza por pieza osea una tarjeta de video la otra tarjeta el case y en realidad el que es no es caro es dependiendo del que tu quieras ya que a mi me costo 140 si 140 140 dólares me costo nada mas el case que nada mas te viene el puro el desktop solo nada mas y este y ahi la tenia yo osea me tardé unos meses de ahi fui comprando fui juntando dinero fui comprando una pieza otra pieza y creanme 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 que yo no sabia ni que carajo estaba yo siendo osea no sabia yo ni que ni que carajo estaba yo comprando cuando yo simplemente decía bueno si me fui al internet y chequeé no pero vi que el el asus osea el 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 que tengo yo el que uso yo el asus gamer republic o republic gamers yo vi que ese si pues si se vea bonito el color y todo eso y el precio pues no estaba mal la el motherboard me costo 200 260 parece si 260 dólares me costo nada mas el motherboard este las tarjetas de video cada una me costaron 220 y tantos cada una todo nuevo las memorias no me acuerdo eso si no me acuerdo y no vuelvo a mentiras pero no me acuerdo y entre las otras cositas pues se va haciendo mas dinero y mas dinero y mas dinero hasta que llega una un precio que dices ya esta cabron esta alto pero con el tiempo te lo puedes ir comprando vas comprando pieza por pieza y va saliendo pero hay algo que no me gusta de la de la de lo que es en tarjetas y todo eso que que cuando sale una pieza como la titan que vale 1080 dólares aquí donde vivo yo vale 1080 dólares la titan de 12gb después que pasen meses no se 3 4 meses ese producto va a bajar de precio porque la primera tarjeta que yo compre me costo 200 y algo y ahora ya esta en 100 pesos osea eso es lo malo de la electrónica que sacan una cosa nueva y pues si es cara y después de ahí pasan unos meses y vuelven a innovar otra cosa y y ya ya lo que tu compraste se devalvo y ya no sirve ni pal carajo pero como quiera aún no le sigue funcionando porque pues una tarjeta buena se ven bien los gráficos y todo pero este pues si señores la verdad que ese día que entré todavía me recuerdo y me siento como si fuera yo un un cavernícola en ese entonces pues no sabía yo realmente les soy sincero no sabía yo de yo no sabía de computadoras sinceramente les digo todo lo que he aprendido lo he aprendido paso a paso echando a perder echando a perder he aprendido y este y pues si pero ese día me recuerdo que como dicen los españoles flipé flipé o sea me quedé y dije what the fuck o sea me quedé me quedé me quedé pendejo cuando vi esa computadora y ahora pues gracias a Dios la tengo yo yo estoy pensando cambiarle el case simplemente el armazón nada más la torre una blanca este las tarjetas no funcionan bien no tengo problema con eso simplemente nada más es el cajón que quiero cambiar y yo no sé si este cabrón me llega a tragar no me tragues por favor tienes cuatro pinches bolas yo creo sí cuatro bolas y déjame en paz pinche lobo no seas cabrón y pues sí señores pero esa tienda es una maravilla es una maravilla es una maravilla señores es una maravilla es una maravilla ahí hay de todo de todo controles de todo de todo de todo pero sí son recuerdos que uno tiene recuerdos que uno tiene de atrás y todavía me acuerdo que salí de esa tienda y lo único que compré fue unos audífonos para eso fue lo que me alcanzó para unos audífonos y ni originales eran los screw candy que son como una calaverita los compré para mi teléfono eso fue lo único que compré porque no había pamas pero pues ya ahorita ya la situación es diferente antes yo trabajaba para alguien pero ahora trabajo yo por mi cuenta o sea no trabajo o no tengo que darle cuentas a nadie simplemente pues la gente que yo tengo y que me conoce pues ahí consigo yo mis trabajos y me la vivo así pero este ya saben que si tienes tu canal o haces cualquier cosa o tienes algo que otros no tienen pues te empiezan a envidiar y te empiezan a hablar estupideces te empiezan a decir que vaya mierda que pendejadas ya saben que los haters están a la orden del día y eso como les digo la computadora mía yo lo había subido en mi canal que fue uno de los primeros videos que yo subí o sea no más por subirlo a lo mejor ustedes me dicen a mi eso era para presumir no bueno se puede decir que si en ese momento si o sea en ese momento si la verdad es que si subes tu computador o lo que sea para que la vean otros y digan ay ese wey tiene esa madre y yo no lo tengo y la chingada no pero pues ya a estas alturas ahora 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 hijos de su pinche madre de hijos de la chingada no hasta aquí llegó alfredo rodríguez se chingó ya después de estar grande mira a este cabrón ay no no me coman no hijo de su puta madre esto esto es lo que este pinche juego mientras mientras más me pasa eso más me encabrona y más me dan pinches ganas de jugar mira 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 después de que estaba ahí una pinche monstruosidad ahora me dejan como una pinche hormiga vale madre y este pendejo me viene siguiendo aquí ábrete a la chingada pendejo a ver tu ayúdame no ya vali madre después de estar bien ay mi madre ay 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 ahhh vali madre ay dios vamos a seguir a ver a ver a ver a ver pues si esa es la historia esa es la historia y ahora en la actualidad pues ya este hago más cosas osea arreglo teléfonos armo computadoras ya más o menos se como va la cuestión porque tampoco es que compres un motherboard y compres un pinche procesador y no sabes ni que carajo es o cual es el que lleva esa tarjeta madre y tu vas a comprar cualquier pinche procesador pues no me chinguen no me chinguen tampoco es así pero ya más o menos se como va la situación cuanto te soporta también por ejemplo las memorias no puedes poner una memoria no puedes poner una memoria que tu motherboard no soporte entonces no porque la veas que diga oh 16 gigabytes o lo que sea y dice ah yo se la voy a poner también tienes que ver los megahertz también si lo soporta tu motherboard y así lo bonito también de estados unidos es que a ver si me puedo tragar esto este lo bonito de estados unidos es que por lo menos aquí donde yo vivo conozco gente que ya saben gente gente que es mañosa gente mañosa ya saben que tipo de gente ay esos míos esos míos pinche pinche mosca hija de la chingada déjame los pinches verdes déjame los pinches verdes déjame tragarlo no valí verga chingada madre bueno hay gente mañosa que conozco por ahí que este ay 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 que pues venden cosas no tu sabes que la agarran por ahí este y el otro te venden a lo mejor son cosas de ellos también pero que son gente que pues viven aquí mismo por donde vivo yo y osea en estados unidos y osea aquí las pinches cosas materiales van y vienen osea eso es lo bonito de estados unidos que las cosas materiales van y vienen te compras una cosa ahorita te compras una cosa mañana si quieres un volante G27 te lo compras mañana mismo y así no osea lo que se te antoje te lo puedes comprar tampoco te vas a comprar un pinche carro del año porque tampoco pero si se puede porque te dan te dan la oportunidad no osea te dan la facilidad y a mi me han traido computadoras computadoras que 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 vienen desarmadas o que están rotas y cosas así me las traen y me dicen oye este tengo una computadora y la quieres y digo traila no me la enseñe y yo cuanto quiero nada dame 20 pesos a 20 dólares 20 dólares es mierda osea es que son 20 dólares es 20 dólares son pendejadas no basura basura entre comillas osea me refiero que no una gran cosa es como si fueran 20 pesos mexicanos para mi entonces ay ya me trago este pendejo entonces pues yo los compro así y y yo me cojo el chance de ver si yo lo puedo arreglar y si las arreglo pues ya chingué ya ya gané no y me ha tocado suerte que la suerte que he comprado cosas una vez compro una computadora marca Fujitsu que esa es difícil que la consigan en México o en otro país al menos que sea en Estados Unidos pero en otros países está un poco difícil ya que esa computadora es japonesa osea no es china no es Made in China como dicen todas las cosas Made in China no me tragues pinche Putin hijo de la chingada racista este pues si esta hecha en Japón y esa computadora es buenisima yo no sabia hasta que la agarre porque esa computadora que me vendieron a mi me costo 20 dolares llegue a mi casa la desarmé bueno ya estaba desarmada pero la desarmé para checar si si no estaba rota o algo la desarmé la limpie con alcohol la mojé la limpie con alcohol cheque que todas las partes estén bien osea que no estuviera no se soldada alguna cosita y cosas así osea estaba prácticamente desarmada osea me traje una computadora desarmada desarmada hasta el ultimo pinche tornillo y según el dueño me había dicho a mi no es que quería arreglarla y y al final no pude armarla yo la desarmé pero no la pude armar entonces me dijo dame 20 pesos me di 20 pesos 20 horas ya me fui llego a mi casa y la voy a armar osea la desarmé las partes que tenía todavía ensambladas la desarmé la limpie y todo la volví a armar instale el windows cuando instale el windows y prendo la computadora pues empiezan los drivers tienes que instalar los drivers para que te funcione todo y al lado de esa computadora en la orilla veo que tiene una como una rendija un hoyo como para que entrara un lápiz y ahí pues llevo una pluma es una pluma de plástico con un sensor que es para que tu escribas como si fuera una tableta como si fuera una bambú creo que se llama tambú entonces esa computadora tenía la pantalla en touch screen se daba toda la vuelta osea en 360 y la podias hacer como tableta y tenia la pluma para que tu podias escribir o si no usar el dedo era touch screen y la armé y le puse los drivers y todo y miren funciono como nueva ya la tenia yo eso fue hace años ya hace tiempo atrás pero la pude arreglar osea la arregle y asi y chequea el precio de esa computadora y aunque no me crean esa computadora vale 1000$ osea compro una computadora de 1000$ en 20$ y asi entonces si tu mas o menos tienes un poquito de conocimiento en en cosas asi pues tu puedes salir ganando porque hay gente que no saben lo que estan vendiendo o hay gente que no saben que eso sirve y que se pueda arreglar entonces ahi es donde tu tienes que hacerte loco y decirle no pues eso me va a costar tanto para arreglarlo yo te puedo dar tanto y asi entonces si tu te das a la tarea de 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 aprender o de usar la cabeza y decir bueno pues yo puedo hacer esto asi 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 pues tu puedes hacer un poco de dinero tambien es como instalar un windows o formatear una computadora formatear una computadora no tiene ciencia cualquiera lo hace y ahi tu puedes sacar dinero pero hay mucha gente todavia que no se enteran o que no saben que como formatear una computadora pero que en realidad eso es facil tambien hay por ejemplo los playstation este voy me va a tragar los playstation este ustedes saben que hay playstation que estan hackeados que estan liberados playstation 3 no playstation 4 playstation 3 y y este se me fue y tiene este para liberar un playstation 3 hay que destaparlo hay que destaparlo completamente y este y hay que chipear el el chip que trae osea hay que hay que instalarle un un update hackeado para que tu puedas liberar esa consola entonces tambien eso es lo que hago tengo varios playstation como ya habia dicho en el otro video y yo logre liberar mi playstation 3 tuve que cambiarle el chip porque el otro no servia me he dado un error de un pantallazo rojo de momento trabajado de momento no entonces yo tenia otro playstation que consegui y le cambié el chip pero para hacer eso ya eso es otro eso es otro tema porque eso ya es mas delicado y no es tan sencillo osea hay que pasarse horas porque estas trabajando con un chip diminutivo tienes que usar una lupa tienes que usar flux y estaño y cautin para soldar ese chip osea el chip de playstation 3 no es como el xbox 360 porque los de xbox estan soldados pero de diferente forma osea ya estan soldados con una maquina que eso se llama no me acuerdo el nombre pero ahora son como bolitas de soldadura que tienes que ponerlo en su lugar y encima poner el chip y meterle calor y el playstation no el playstation 3 lo puedes hacer con una bueno yo hablo de playstation 3 el slim y el fat eso si puedes soldarlos con una pistola con cautin y estaño normal y con flux eso se puede arreglar pero ya el xbox 360 no se puede tal vez despues yo subo un video de eso de como como hackear una o liberar una consola eso lleva tiempo pero se puede hacer despues tambien tienes que comprar una pieza que va conectada al chip encima del chip presionada y instalarle pues el el update dependiendo del framework que que haya salido cuando salio de fabrica y asi pero eso es otro tema ahi ahi nada mas este jueguito ese o este video para pasar un rato ahi entretenerse o que escuchen las pendejadas que digo porque no tengo otra cosa que decir mas que hablar puras pendejadas pero bueno tal vez a alguien le interese tal vez a alguien no no se pero simplemente para pasar el tiempo ya que estoy jugando aqui solo osea llevo rato jugando digo pues mejor lo grabo y asi pongo otro video en mi canal y ya y a la gente que le interese pues esta vez se entretenga o les interese escuchar lo que yo estoy diciendo y nada mas es imposible llegar al numero uno es imposible verdad que es imposible nada es imposible pero si asi me estan tragando mire jeje yo ya lo corto aqui porque ya en verdad ya me canso esta madre ya asi que despues nos vemos en otro video de es mas voy a hacer videos voy a poner en el el titulo va a ser hablando pendejadas jeje voy a tener que hacer videos asi de hablando pendejadas otra vez hablando pendejadas numero uno hablando pendejadas numero dos y asi asi que nos vemos luego en otro en otro pinche video y y y y y y